Nunca, nunca antes vista una catedral del futuro Oh, nijo de puta, estate cagando Bueno, pues nos encontramos aquí en las instalaciones donde va a ser la sede del encuentro con Chico Y pues, estamos esperando que sean las 6, son las... Como tipo 3 3 son, faltan como 3 horas, así que vamos a esperar un ratito más Y para ustedes, májanos